Es decir que empezamos esta discusión en la... Doctor, doctor, te reconozco los síntomas de la enfermedad, ¿qué puedo hacer? Después de una hora de discusión, me siento como el fumador, que yo a 20 años fumando, y estoy diciendo, ¿sí? ¿Entiendes los síntomas? Sí, tienes que dejar de fumar. Sí, al final lo que tienes que hacer es dejar de fumar. ¿Me puedes ayudar? Hombre, voy a coger parches, pero no van bien a todos. Además pruebas de parches y no coges otro parche, pero al final, chico, el problema es tuyo. Y yo creo que estoy un poquito frustrado porque en un principio no estoy diciendo, si estoy obeso. Lo que me estoy diciendo aquí es, oye mira, cambia de filtro, pero invierte en el tiempo de hacerlo. No te fíes en lo que te da Google, no te fíes en esto. Y no sé, si te llevo un poquito... Lo que es duro al ser sintetizado en una frase es, lee menos y lee mejor. Y esto es durísimo, claro. Yo soy consciente, pero es que en esa batalla creo que estamos todos, ¿no? En leer mejor con poco. Y yo, particularmente, en leer menos. Vale, un amor diferente. Es obvio que es mejor, comer menos carne de un gran supermercado y comprarlo, el finete de Avila, bueno. Pero al final, me pregunto, ¿en qué medida podemos convertir todos los capfus en empresas o pequeñas empresas? ¿Cuánto es la resistencia que tenemos cada uno de nosotros dentro para sobrellevar y cambiar este cambio que nos estáis viendo? Esa es la frustración que me llevo y no sé si me he llevado a algún elemento que sea patricionante, aparte de lo saludable que sea. Esas son mis frustraciones. Aquí hay problemas que no hay respuestas. Yo creo que nadie tiene respuestas que estamos cuestionando la receta así y suena de marcha. Pero igual, si son capas de cebolla, de mi personalidad, por ejemplo, y de cómo vivo, el elegir el restaurante en Sevilla forma parte del perímetro de la cebolla. Yo aquí puedo permitirme muchísimas diferencias, de hecho todas. Si me incluo con el restaurante, que se va a hacer. Se pondría igual. Pero en cambio, lo que es core mío, personal o guión profesional, quiero tenerlo muy claro. De lo que se trata es, evidentemente, comer menos y al deporte es durísimo. Pero si te digo algo pequeño como no uses el ascensor, es fácil. ¿Verdad? Cuando a un niño pequeño se le preguntan, reyes, ¿estás portado bien este año? Todo el mundo dice, sí. No, yo cuando era pequeño siempre te he portado bien los reyes. Sí. La clave es, ya, sí, es rarigano, pero haz lo que puedes, tío. A portarse bien es poner la camisa todos los días y enfriarte en la cama todos los días. En su profesor que, y es algo pequeño. ¿Verdad? No hay más. ح세achel que. 3 4 5 1 2 3 6 4 Gracias.